Vamos a poner esa queja porque no puede haber más violencia, si al debate político, si a la crítica constructiva, si a las diferencias entre partidos políticos, pero nunca, nunca utilizar a las mujeres para golpear a una política. ¿Era como dirigencia y contra quién la denuncia? ¿Contra el gobernador de Campeche? Así es, con la gobernadora de Campeche. ¿Cómo dirigencia? Es un documento que se hizo a nivel nacional. Por haber, recordarán la conferencia, esa llamada Martín de Trabajo, como llamar, show mediático y amenaza que tiene...